La historia de Mary Celeste es uno de los mayores misterios marinos de todos los tiempos. ¿Cómo pueden todos a bordo de un barco simplemente desaparecer? Hay un montón de teorías, pero hasta el día de hoy no hay respuestas. ¿Tal vez estaba condenada desde el principio? No estoy hablando de ese día misterioso, el 4 de diciembre de 1872, cuando fue encontrada flotando a la deriva en el Atlántico. No, sus penas se remontan a una época mucho antes, a otra vida, que estaba igualmente llena de circunstancias desafortunadas. No siempre fue Mary Celeste, originalmente se llamaba Amazon. Hecho en Canadá en 1861, el barco tenía aproximadamente 30 metros de largo y 8 metros de ancho. No era el barco más grande o más grandioso de su tiempo, pero su modesto tamaño no era la razón por la que tenía problemas para encontrar un propietario. Desde su viaje inaugural el 18 de mayo de 1861, el Amazon ya comenzó a tener una mala reputación por ser posiblemente un barco maldito. Sufrió daños en el casco después de atravesar una presa de pesca. Cuando fue atracada en un astillero para reparaciones, ese astillero se incendió y se quemó casi por completo. Sin embargo, el Amazon permaneció intacto y continuó sirviendo como un barco mercante. Muchos de sus futuros dueños se irían a la bancarrota. Cada uno de ellos vendió el barco para pagar sus deudas. También perdió a su primer capitán por enfermedad. Durante el primer viaje del Amazon a través del Océano Atlántico, el barco se estrelló contra otro barco, enviando a este último al fondo del Canal de la Mancha. Después de eso, el desafortunado barco encalló en su camino de regreso a Canadá. Lo dejaron ahí, abandonado y dañado, sin posibilidad de reparación. Pero por desgracia, fue llevado y vendido a un marino estadounidense. El barco fue completamente renovado y apodado Mary Celeste. Rebotó de dueño a dueño una vez más y finalmente cayó en manos de su nuevo y último capitán, Benjamin Spooner Briggs. Según la gente que lo conocía, Briggs era un buen capitán y un maestro marinero. Siempre elegía a su tripulación personalmente y era muy consciente de las personas bajo su mando. Muchos incluso dicen que era bastante duro con los que se atrevían a violar la disciplina. Pero reunió a la mejor tripulación y esos siete hombres, junto con su capitán y su familia, emprendieron ese fatídico viaje trasatlántico desde Nueva York hasta Génova, Italia, el 7 de noviembre de 1872. Junto con las diez personas a bordo, el barco también llevaba 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado. Este líquido industrial es altamente inflamable si no se contiene adecuadamente. Pero el capitán Briggs era un hombre cuidadoso. De hecho, se suponía que el viaje comenzaría dos días antes, el 5 de noviembre. Pero Briggs había decidido esperar a que pasara una pequeña tormenta. Así que incluso con toneladas de carga inflamable, me imagino que el capitán sabía lo que estaba haciendo. Por razones desconocidas hasta el día de hoy, Mary Celeste nunca llegó a Génova. En algún momento de su viaje sucedió algo terrible. Pero aquí es donde se vuelve totalmente extraño. El 4 de diciembre de 1872, a unos 640 kilómetros de la costa de Portugal, la tripulación de otro barco, un brigantino canadiense llamado Dei Gratia, notó que un barco navegaba de forma errática y se dirigía hacia ellos. El capitán envió una señal, pero no hubo respuesta. A medida que el Dei Gratia se acercaba más y más, se hizo evidente que no había nadie encubierta. Entonces, el capitán se detuvo y envió a unos pocos hombres a investigar. Lo que encontraron, o mejor dicho, no encontraron, te pondrá la piel de gallina. No había una sola alma en la nave, ok, bueno, tal vez tuvieron que abandonarla, pero aquí está la cosa. Todas sus pertenencias y comida todavía estaban ahí. La preciosa carga también estaba intacta, y no había signos de algún tipo de lucha o problema. Era como si todas las personas a bordo simplemente se hubieran desvanecido. Las únicas cosas que faltaban eran un bote salvavidas, una cuerda, los papeles del barco y el equipo de navegación del capitán. El capitán Briggs tenía la costumbre de mantener notas muy detalladas en su diario. La última anotación se había hecho el 25 de noviembre. Mencionaba un mal tiempo, pero nada más. Nada que fuera suficiente como para obligar a Briggs, su esposa e hija, y a la tripulación a dejar el Mary Celeste con tanta prisa. Las coordenadas dadas ponen al barco a unos 1,300 kilómetros de la costa. ¿Había estado sin tripulación y desviándose sin rumbo por 640 kilómetros durante los últimos nueve días? ¿Qué diablos le había pasado al Mary Celeste, o más específicamente, a su tripulación y pasajeros? Los miembros de la tripulación del Dei Gratia pronto se convirtieron en los principales sospechosos del caso. Según la primera teoría oficial, los hombres de Dei Gratia habían eliminado a todos en el Mary Celeste, inventando una historia apenas creíble acerca de haberlo encontrado abandonado, y lo habían llevado a la orilla en busca de una recompensa de rescate. Parece una teoría razonable. Es decir, si por casualidad encontrara una billetera que había sido reportada como robada, me imagino que la policía me interrogaría primero. Pero después de una investigación exhaustiva, esa teoría no se pudo sostener. De todas formas, la tripulación del Dei Gratia nunca obtuvo el pago completo por rescatar el Mary Celeste. Pero hey, al menos ya no se los culpaba. Desde entonces, los investigadores se han quedado con nada más que teorías. Todas son ciertos hechos que contradicen a otros y vuelven todo el asunto un completo desastre. Entonces, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando te imaginas por qué una tripulación abandonaría una nave? Probablemente una tormenta, ¿verdad? Especialmente sabiendo que el Capitán Briggs había mencionado el mal tiempo en su última anotación del diario. Algunos otros hechos apuntan a tal posibilidad, pero aún no está claro. Por ejemplo, la bomba del Mary Celeste aparentemente estaba funcionando mal y sufrió algún tipo de mantenimiento cuando llegó ese mal tiempo. Tal vez el Capitán no creyó que el barco sobreviviría a la tormenta, dado que podría inundarse fácilmente con una bomba rota. El único problema es que no se reportaron tormentas en esa área en ese momento. Cuando se encontró al Mary Celeste, su área más baja estaba aproximadamente a un metro debajo del agua. Pero eso no era demasiado terrible para un barco de su tamaño. Todo dentro del barco estaba seco y no tenía daños. Además, si hubiera mal tiempo, ¿realmente crees que cambiarían de un barco con una bomba que no funcionaba correctamente a un pequeño bote salvavidas, pensando que tendrían mejores posibilidades de salvarse del clima? El Capitán Briggs era más inteligente que eso. Una teoría sugiere que los piratas podrían haber atacado a la nave, pero esa teoría no se sostiene ya que todas las pertenencias personales, los alimentos y la valiosa carga se dejaron intactos. Sin mencionar el hecho de que el curso del Mary Celeste iba directamente a través de aguas fuertemente protegidas por la Armada Británica, ningún pirata se arriesgaría a navegar ahí solo para atacar a un pequeño brigantino. Y si la tripulación se había amotinado contra su capitán, Briggs era conocido por ser bastante estricto con la disciplina. Sin mencionar el hecho de que las únicas pertenencias que no se encontraron en el barco fueron las de dos de los tripulantes. ¿Hubo alguna escena horrible? ¿Sacaron a todos, tomaron sus cosas, saltaron al bote salvavidas y huyeron para evitar ser atrapados? Una vez más, es altamente improbable y bastante refutado. En primer lugar, ¿qué posibilidades tienen dos hombres contra otros seis? Además, ¿no hubo signos de lucha o pelea cuando el barco fue examinado? Y finalmente, una investigación posterior mostró que esos dos eran marineros alemanes que habían sido engañados en su viaje anterior y se fueron sin ningún tipo de pertenencia. Ni siquiera habían llevado nada con ellos en primer lugar. La teoría final, y la más probable, se reduce a los nueve barriles de alcohol encontrados en el barco vacíos. Esos nueve barriles eran los únicos del total de 1,701 que no eran adecuados para el transporte de alcohol. Estaban hechos de una especie de madera porosa que no podía detener la evaporación del alcohol. Ok, eso explica por qué estaban vacíos. ¿Pero qué pasa con las personas desaparecidas? Bueno, cuando el alcohol se evapora, crea una zona realmente peligrosa alrededor de la fuente de la fuga al liberar vapores altamente inflamables que pueden provocar una explosión. El Capitán Briggs pudo haber notado que algunos barriles estaban vacíos y ordenó a todos que salieran de la nave lo antes posible, antes de que el casco explotara. Ese nivel de emergencia explica la comida y las pertenencias abandonadas. Y dudo que el Capitán haya tenido tiempo de anotar todo esto en su diario antes de evacuar a todos a un lugar seguro. Entonces, probablemente todos se lanzaron al bote salvavidas. El Capitán probablemente tomó sus instrumentos de navegación y los documentos de la nave en caso de que explotara y necesitaran continuar su viaje en el bote salvavidas. En cuanto a la larga cuerda que faltaba, probablemente la usaron para atar el bote salvavidas al Mary Celeste para esperar el mayor tiempo posible que los gases inflamables se ventilaran y luego regresaran a la nave. En algún momento, la cuerda podría haberse roto, dejando el bote salvavidas con 10 personas a la deriva en el Atlántico, sin forma de regresar al barco y pocas posibilidades de supervivencia en el océano abierto, sin comida ni agua. Y aún así, incluso esta teoría tiene sus defectos. ¿Por qué no había olor a alcohol a bordo cuando se encontró el Mary Celeste si 9 barriles enteros se habían filtrado hasta quedar completamente secos? ¿Pensarías que la tripulación del Daygratia lo habría notado de inmediato? Tal vez lo habían notado y simplemente asumieron que, bueno, el barco llevaba alcohol. De ahí el olor. Supongo que nunca lo sabremos. Y la historia del Mary Celeste seguirá siendo un misterio. ¿Qué crees que le pasó al Mary Celeste y a su tripulación? Déjame conocer tus teorías en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero hey, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2,000 videos increíbles para que veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o de la derecha. Hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.